Hola, mi amor. Hola, mi amor. Gracias por la invitación de hoy en el radio. Gracias para mí. Hoy estamos celebrándonos en los contemporáneos. Esto es lo que llamamos el Purple Fitness, la cita de hoy. Y eso lo hacemos con experientes vocaciones durante el mes de octubre, precisamente para crear conciencia del problema de la violencia doméstica en nuestra sociedad. Es muy importante que trabajemos no solamente apoyando a las sobrevivientes del crimen, sino recordando ser la voz de aquellas que ya no tienen voz. Aquellas que han fallado la violencia doméstica. Sabemos que en el 2016, ya para el noviembre, y desde noviembre ya teníamos 33 juventudes en Miami, 30 años, con violencia doméstica. Y eso no se puede perder. Tenemos que trabajar todas nuestras vidas por nuestra juventud, por nuestros niños, que son los de las ciudades más silencios. Se toca con los niños, y el presidente de la Unidad de Huerta y Mancomuncia de Juan Diego, ir a los hogares que remiten en el comienzo del crimen. Y de ahí, tal vez, vamos a saltar a un finito, ya que el amarito llevárselo al único univar que conoció como que es su hogar, para llevárselo a un albergue. Los albergues salvan vidas, pero también es difícil que estemos en esta situación, en este tiempo, cuando han pasado tantos años, que llevamos luchando contra este mal en nuestra sociedad. Me siento emocionado de estar ahí, porque tenemos reunidas muchas reuniones, y sabemos que es un esfuerzo masivo, colaborativo. Si no trabajamos en unión, no vamos a llegar a recuperar más. Cada una pone su gran historia, pero un placer, un placer, un placer. ¡Gracias!